Hola que tal a todos, mi nombre es Cristian y hoy vamos a hacer un unboxing y review de este mouse Logitech G603 Pero como siempre antes de empezar te recuerdo que subí el review de estos audífonos que tengo aquí que son los Logitech G433 que son unos excelentes y cómodos audífonos Aquí tengo la caja de este mouse que está haciendo tendencia y que están todos adquiriéndolo porque lo que te ofrece este mouse Logitech G603 con su nuevo sensor Hero patentado por la misma marca es bastante increíble, son por ejemplo 12.000 dBi de sensibilidad que son increíbles en cuanto a lo que puede costar el producto Además con una eficiencia energética de hasta 10 veces más que un mouse convencional que lo vamos a explicar más adelante en el unboxing Clásico de la marca poner las letras a can grande como explicaba en el anterior unboxing y vamos a proceder a abrir esta caja con el máximo cuidado como nos caracteriza en todos los reviews y bueno acá, ahí ya tenemos abierto acá, ok, está todo resultando de acuerdo al plan y acá estamos listos, estamos listos de hecho sacamos estos como sellos que generalmente uno los saca con las uñas pero bueno acá fuimos un poco más cuidadosos y vamos a abrir acá como pueden ver tiene una solapa vamos a sacar todo el interior de este producto y tiene una caja de plástico como una especie de de pocillo como pueden ver lo estoy sacando ahora y acá tenemos todo, todo el producto bueno acá tenemos la eje confiable también eh garantía manual de usuario así que vamos a dejarlo por acá al lado y acá tenemos la caja y tenemos el producto con esta especie de envoltorio de plástico que es para proteger el producto en sí y acá está uy casi se me cae ahí está el mouse acá está el mouse uy pero que liviano de verdad lo acabo de tomar es bastante bastante liviano no pesa nada y bueno acá tenemos lo que es los accesorios que contempla el mouse digamos que viene con pilas incluidas utiliza dos pilas y contamos con el usb que es el sensor este chiquitito viene acá que es para conectarlo al computador a tu nuevo notebook etc y transmitir la señal del sensor hero esto me llamó la atención me parece que es un extensor para el no sé el sensor voy a ver que es lo que sale en el manual la verdad es que claro justamente es un es para extender el sensor aquí tenemos un vistazo general al mouse el cual cuenta con la G característica de Logitech esta no es RGB es solamente cromada como en plateado pero no es RGB porque el enfoque de este producto es más orientado a la gente no sé qué está con el computador para todos lados o quiere netamente productividad encuentro que es una no sé una de las mejores opciones aquí tenemos acceso a la configuración del mouse lo que vemos acá en este costado es la configuración del sensor hero que te ofrece Logitech para poder ofrecer digamos dos alternativas para usarlo con la máxima precisión en high del sensor y en low para que la batería del mouse dure mucho más y aquí al otro costado tenemos el tipo de conexión que puede ser vía bluetooth para aumentar aún más la batería pero no dar la misma sensibilidad o para activarlo con el sensor hero que es esta especie de wifi para usarlo digamos con el adaptador USB que viene incorporado uno del mouse tan sellado y se pregunta pero como chango se ponen las baterías y la verdad es que es bastante sencillo solamente tienes que ir acá abajo y tiene una especie de solapa tú la retiras y es imantado como pueden ver voy a dejarlo acá al mouse y lo voy a colocar de nuevo y es totalmente imantado lo cual lo hace bastante sencillo o completamente sencillo de colocar y remover las pilas o sea es a prueba de flojos totalmente vamos a poner las baterías que son las dos que se colocan desde esta posición o sea perdón mirando hacia acá adelante el signo positivo y una vez colocadas las pilas acá al medio va a empezar a parpadear en verde indicando que las baterías están cargadas y que podemos empezar a emparejar el dispositivo así que vamos a dejarlo acá y ver nuevamente cómo funciona este mecanismo de imantado que es espectacular o sea ustedes lo ven es full productividad para trabajar para llevarlo a donde sea ya coloquei el receptor USB en mi computador y lo único que tenemos que hacer es habilitarlo con este switch acá al medio para habilitar la baja frecuencia del mouse y la verdad es que tiene un desplazamiento súper súper cómodo la verdad es que el tamaño está súper bien equilibrado yo el agarre que tiene no sé lo siento bastante bastante cómodo y el cambio de los TPI está con el botón de acá arriba que es un clásico obviamente y ahí tenemos totalmente sensibilidad yo lo siento como si fuera de verdad un mouse con cable es prácticamente ningún retraso o sea no lo voy a usar para jugar sino que lo voy a usar más que nada para trabajar porque juego con lo que es el control de Xbox y la verdad es que yo lo estoy en este preciso momento moviendo y está con la frecuencia baja y se siente como un mouse con cable de hecho ahora en este preciso momento lo voy a poner en high y acá supuestamente no hay nada de delay no hay absolutamente nada de delay se mueve espectacular de verdad ustedes no sé no están viendo la pantalla en este momento yo la estoy viendo y es pero maravilloso es como si tuviera un mouse completamente con cable pero con la facilidad y la libertad de tener todo el espacio que quiera lo que hice ahora fue configurar el G603 vía bluetooth y tengo una máquina con windows 10 y fue bastante sencillo fue reconocido prácticamente de inmediato y solamente tuve que presionar este botón de acá que es para cambiar el modo de conexión a bluetooth y si yo muevo acá el sensor van a ver que se enciende la luz azul indicando que está conectado en modo bluetooth y por supuesto no olviden que existe Logitech Gaming Software donde ustedes pueden configurar su dispositivo y en este caso tengo acá habilitado el G603 y vamos a el mouse parece estar dormido pero es porque lo tengo conectado vía bluetooth vamos a habilitar el otro modo y como pueden ver ahí ha cambiado con la configuración que nosotros queramos configurar digamos en el mouse para por ejemplo perfiles personalizados asignación de botones tenemos varias cosas que hacer acá si nosotros queremos dejar el mouse totalmente personalizado nuestra pinta con configuraciones para juegos etc así que bastante bien el software de Logitech donde puedes configurar prácticamente lo que quieras en conclusión este mouse Logitech cumple con todo lo que ofrece para usarlo en el trabajo para jugar para llevarlo donde tú quieras es pero increíble así que por supuesto que este unboxing y review va a ser un poquito más corto de este mouse Logitech G603 pero si te gustó dale like comenta y nos vemos en otro unboxing y review ¡Gracias!